Todos sabemos mucho sobre el dinero, puesto que lo manejamos todo el tiempo. Sin embargo, la siguiente información nos va a ayudar a tener mayor seguridad y tranquilidad frente al manejo de los recursos. Hoy vamos a compartir con ustedes cuatro reglas de oro para mejorar sus finanzas. La primera regla es actuar con propósito. Este es el punto de partida donde debemos fijarnos metas claras, concretas y alcanzables, que sean a corto, a mediano o a largo plazo. Es decir, tener claro cuál es el propósito, en cuánto tiempo lo vamos a lograr y cuánto cuesta. En este paso es importante hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿Qué quiero o qué deseo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cómo lo voy a lograr? Sin embargo, los propósitos por sí solos no son fácil de cumplir. Por ello necesitamos la siguiente regla. Segunda regla. Planear para lograr las metas. Debemos identificar qué metas son más importantes y a cuáles le podemos dar una espera. También debemos conocer cuál es el costo de cada una de estas metas y en cuánto tiempo esperamos poder lograrlas. Aquí debemos revisar cuánto podemos empezar a ahorrar cada quincena, cada mes, para poder lograr ese propósito. Y esto no es posible si no tenemos en cuenta nuestro control de ingresos y gastos, para revisar qué gastos podemos reducir o qué gastos podemos eliminar y que nos permita contar con ese dinero que nos va a ayudar a ahorrar y cumplir con ese propósito. Pero esta regla no es posible si no tenemos en cuenta la siguiente. Tercera regla. Constancia para apegarse al plan. Si ya tenemos claro qué queremos, cuánto vale y en cuánto tiempo esperamos lograr nuestra meta, es mucho más fácil apegarnos a un plan. Sin embargo, en ocasiones la voluntad es débil y cedemos a las tentaciones. Por ello es importante tener un control de las emociones. También es importante tener en cuenta algunos errores de valoración que no nos permitan cumplir con nuestra meta. Por ello la siguiente regla nos va a ayudar a mantenernos por buen camino para cumplir con nuestros propósitos. Cuarta regla. Apoyo de las instituciones financieras. A través de cuentas de ahorro, de planes de inversión o de créditos bien planificados. La elección de la entidad financiera con la cual usted espera obtener un producto financiero no va a depender de publicidad o de corazonadas, sino de datos precisos que le permita tomar decisiones acertadas. Cuando usted elija la entidad financiera y defina el producto que quiere adquirir, lea muy bien las condiciones antes de firmar para evitar contratiempos. Es importante que usted tenga claro que usted tiene unos derechos y tiene unos deberes. Esto le va a permitir tomar decisiones informadas que van a contribuir con su bienestar financiero.